¿Cómo explicarlo? Porque te vas casi que con las manos vacías cuando hiciste un carrerón, un enorme fin de semana. La verdad que es una injusticia, una injusticia terrible, porque para empezar, ya desde el día de ayer habíamos andado muy rápido, merecíamos estar peleando por la victoria. Nos tocó largar último, creo que dimos espectáculo, hicimos buena carrera y bueno, en el final, Pernia, la verdad que es el campeón, se supone, me tendría que enseñar. Me está enseñando a chocar, porque la verdad que me choca de atrás, me elimina de la carrera. A diferencia de por ahí de Vivian, que sí tengo diferencias y me respetó perfectamente la pista. Schaber también, Ciarrochi, prácticamente todos los pilotos me respetaron, menos del campeón, así que nada, es una lástima terminar así, espero que lo sancionen. ¿Qué me podés contar de cómo fue el desarrollo de la maniobra? Él dice, me tocó en la horquilla, después en la uno, y él te saca después en la confitería, fue un poco así lo que pasó. Lo que pasa es que él está peleando con Rossi, se tira para afuera, cuando quiere volver está mi auto, no tengo a dónde ir. Hasta me subí arriba del piano para tratar de no chocarlo. Después nada, nos tocamos, tracciono mejor que él, lo paso completo y me choca de atrás. La verdad que no tengo explicación, porque la verdad, pensé que me iba a respetar una vez que ya tenía todo el auto puesto, me cierro para evitar justamente que se tire por dentro y me choca de atrás. ¿Esto amerita algún tipo de reclamo o crees que ha quedado claro de parte de lo que puedan observar los comisarios deportivos? No, no, el reclamo está hecho, los comisarios sabrán qué hacer, supongo. Se van a alisar ambas maniobras, como vos dijiste, la anterior también, el toque que estuve con él. Pero como digo, yo no pude haber evitado esa maniobra, él se tira por fuera cuando quería volver, yo ya estoy ahí. Y nada, no tengo otro lugar para ir. Él cambió, podría haber buscado una maniobra por fuera, podría haber frenado antes, como debería haber hecho en vez de chocarme. Así que nada, es una lástima que haya terminado así, pero bueno, espero que hayan disfrutado la carrera por lo menos. Te vas con una bronca bárbara, porque, claro, fue ayer sábado la frustración de los 4 kilos esos del peso, hoy esto, pero bueno. Bueno, con el paso de las horas que ya se vea el medio vaso lleno, ¿no? Y uno sacar todo lo positivo. Sí, la verdad que, bueno, la gente está feliz, me lo hace saber, disfrutaron la carrera, así que nada, eso me pone contento. Obviamente quería el podio, más largando último, ¿no? Era un mérito increíble. Nada, me queda esa sensación amarga de saber que si no me choca pernida por ahí hasta podría haberlo ganado. O por lo menos terminado segundo, porque estaba Rossi ahí nomás. Así que nada, el auto está, yo me siento con mucha confianza, así que nada, a volver con más fuerza la fecha que viene. Lindo el grupo que se ha conformado, la verdad que Cristian Corsi hizo autos competitivos, ¿no? Que te permitieron todo esto. Sí, la verdad es que Corsi, nada, es un grande, cuando trabaja, trabaja en serio, por eso no llegamos a Concordia. Y nada, se notó, se notó porque el auto anduvo muy bien. En la lluvia por ahí no hace diferencia tanto el auto, por eso estamos tan arriba. Vamos a ver si podemos mejorar en piso seco, que va a ser donde van a estar fuertes los equipos grandes seguramente. Felicitaciones por todo lo muy bueno que hiciste. Bueno, muchísimas gracias y bueno, agradecerle a todo el equipo Corsi Sport, a los ingenieros, a Luciano, a Anabuela, a mis mecánicos, a los dos Nicolás, a Mauri también. Así que nada, una lástima que terminó así la carrera, pero bueno, ya habrá otra ocasión para el podio, ojalá.